BOLU DJ Sonríe una vez más, es lo que pido de ti Quiero ver una sonrisa, antes de irme de aquí Te quise con mucho amor, no sé lo que sucedió No sé la causa, mi vida, que nuestro amor fracasó Nunca pensé, que nuestro amor, fuera a acabar así Nunca jamás, vuelvo a querer Cómo te quiero a ti Sonríe una vez más, es lo que pido de ti Quiero ver una sonrisa, antes de irme de aquí Te quise con mucho amor, no sé lo que sucedió No sé la causa, mi vida, que nuestro amor fracasó Nunca pensé, que nuestro amor, fuera a acabar así Nunca jamás, vuelvo a querer Cómo te quiero a ti Cómo te quiero a ti No sé la causa, mi vida, que nuestro amor fracasó